Ya no celebrará más en el club cruzado. Luego de una fuerte discusión con el técnico Cantatore, motivada tras algunos calificativos de este sobre su desempeño, Perkudani fue separado del plantel. Yo solamente le había dicho que no estaba motivado por todo lo que había hablado y que era una excusa como para decirle lo que él había dicho de mí, que yo era un saltarín, para no decir otra palabra, ¿no? Y entonces yo le dije, usted no puede tener un jugador de saltarín, me está utilizando, le digo, cuando hice gole me daba la mano y ahora me está hablando eso. Yo solamente en Antofagasta le dije que no podíamos disputar o la posibilidad de ganar, la posibilidad de ir a Copa Libertadores de América si estábamos saltando en el campo de juego y se lo dije a él. Y luego salió del partido de Antofagasta y luego le asumió esa responsabilidad que es un caso terminado, ya eso lo tiene que tratar el club nada más. Perkudani aquí no trabaja más mientras yo esté. Yo estoy siempre motivado, tengo 26 años y entro a la cancha, yo creo que el que más motivado soy yo, pero cuando no tenés algo que te están clavando en la espalda, lo primero que yo miraba, que calentaba, iba a entrar por mí, yo creo que cualquier jugador haría lo mismo, ¿no? Y considera que es injusto que en determinado momento el técnico tome la resolución, ¿no es cierto?, de suplir a un hombre, tiene que ir a un club donde le aseguren la posibilidad de que va a jugar los 90 minutos.